Gracias, doctor, por la paciencia. Tuvimos muchos entrevistados, pero bien interesados en este tema que es clave, la salud. Sí, ahorita mucha gente anda batallando, que le duele la garganta, que le duele la cabeza, que está congestionado. Y la solución salina, como lo dicen, es una ayuda para el manejo. Pero primero que quede bien claro que no previene, no es tratamiento. No cura. O sea, no cura, exactamente. La mayoría de los medicamentos que se usan en medicina alivian, o sea, te ayudan a sobrepasar. En este caso, la gran mayoría de nosotros vamos a acusar con un tipo de catarrito, alguna gripita. De hecho, hasta el 90% son asintomáticos, o sea, hay mucho más gente contagiada de la que parece que hay. De la que nos imaginamos. Muchas de las gripas que escuchamos son ómicron. Pero a la vez es una buena noticia de que esos números también son mucho mayores, pero todos esos que no están clasificados, en realidad, son asintomáticos. O sea, que no sienten nada. Pero a los que les duele la garganta, un vaso de agua es lo que les venía a decir. Un vaso de agua, una cucharadita de sal, haces tus gárgaras, te alivia. O un vaso de agua, una cucharadita de bicarbonato, te alivia. O para la nariz, un vaso de agua, media cucharadita de sal o una cucharadita de sal, y te la puedes echar con un gotero, y eso te descongestiona. ¿Cómo se llama? La solución salina ayuda a que todos esos pelitos que estamos viendo en la pantalla, están por dentro de nuestra nariz y de nuestras vías aéreas, y van desplazando toda esa agua, todo ese moco que formamos, que es normal, y esos pelitos lo van ayudando a que salgan todos los contaminantes que recibimos, la contaminación y los virus. Entonces, la solución salina ayuda a que despejes toda la suciedad y todos los virus o bacterias que puedan entrar en ti. Entonces, un vaso de agua, una cucharita de sal, mira, ahí vemos los virus y las bacterias que van a entrar. ¿Cuál es el tamaño del vaso para no errarle? O sea, la cucharadita es... Son 250 mililitros, es la taza que le dicen en cocina, es un vaso... ¿Una taza de agua? Tampoco no hay mucho problema que te pases un poquito de más o de menos, es un vaso de agua, una cucharadita de sal, y con eso instalarte 3, 4, 5, 10 gotitas, lo que soportes en cada lado, para ayudar a tu moco a que salga, a que se expulse, o en un nebulizador igual, vaso de agua, media cucharadita de sal, lo inhalas, te afloja las flemas, y entonces todos esos cilios respiratorios van sacando toda la suciedad y todas las infecciones que puedan estar adentro, alivian los síntomas, y yo creo que es la principal recomendación que necesitamos ahorita. Claro, entonces eso no es lo que va a quitarte el... El Omicron se está quitando el 99% de los casos solo. Claro, porque es tu organismo el que lo tiene que combatir. Igual que otras enfermedades, ya pasa a ser una enfermedad más normal de los seres humanos, y todos estos consejos son para cualquier enfermedad, digamos. Y para poder estar mejor en ese periodo. Y para poder estar mejor, sí, o sea, para que se sientan mejor, que no les duele, y que no se congestionan tanto, porque la solución salina descongestiona, o sea, cierra como los vasos y hace que se abran todas las estructuras de la nariz, aparte desinflama, es bien conocido que desinflama, y aparte ayuda a que no se establezcan otras bacterias, porque las complicaciones que estamos viendo ahora por Omicron, ya no es el que te daba en los pulmones. Y en esta semana también hubo estudios en ratones, que están humanizados esos ratones, digamos, y donde se comprobó que el Omicron prácticamente ya no va a parar a los pulmones. Ahora es, como otras gripas, como la influenza, o como otras gripas, pues que nos dan problemas de bronquios y de senos paranasales, eso es lo que se está complicando. Y ya no tanto la reacción hiperinflamatoria de la segunda semana, que nos daban las otras variantes. Que era la que te bajaba la oxigenación. Y bueno, les quiero decir que aunque es mucho más leve que las demás variantes, a veces no es leve. Te duele la cabeza, te duele la garganta, te manda a la cama, pero ya no te está desgraciando los pulmones, disculpen la palabra, como antes. Y ahí anda la hermana del Omicron, que también nos va a pegar. Ah, caray, ¿y esa cuál es? Es la B2, o sea, es otra variante dentro de la misma variante. De Omicron. Sí, es otro linaje. Es la Omicrona. En la Omicrona le dicen, de hecho, es la hermana. Pero ya no le tengamos tanto miedo, porque ya no nos va a perjudicar los pulmones. Pues eso es lo más importante, claro. Doctor, valiosísimo siempre tus comentarios, te agradezco que nos acompañes. Bien, gusto saludarlos. Gracias, doctor Eduardo Lingo. Continuamos en Info 7. Es propio, bye.